Hay en tu rostro carismático Tus ojos tienen algo mágico, apasionante y enigmático Y poco a poco estás logrando por fin, que me enamore de ti Voy a perder el corazón por tu amor, un poco más, un poco más Voy a robarte y a llevarte a un lugar, cruzando el mar, cruzando el mar En una isla romántica, sobre una playa fantástica Voy a perder el corazón de una vez, queriéndote mujer Yo sé aunque te parezca cómico, que no te da el amor platónico Que necesitas alguien cerca de ti, alguien que te haga feliz No te equivoques, seamos prácticos, nunca seré un amante clásico Y estoy dispuesto a ser por verte reír, cualquier locura por ti Voy a perder el corazón por tu amor, un poco más, un poco más Voy a robarte y a llevarte a un lugar, cruzando el mar, cruzando el mar En una isla romántica, sobre una playa fantástica Voy a perder el corazón de una vez, queriéndote mujer Voy a perder el corazón por tu amor, un poco más, un poco más Voy a robarte y a llevarte a un lugar, cruzando el mar, cruzando el mar En una isla romántica, sobre una playa fantástica Voy a perder el corazón de una vez, queriéndote mujer Voy a perder el corazón por tu amor, un poco más, un poco más Voy a robarte y a llevarte a un lugar, cruzando el mar, cruzando el mar